Hola, buenas noches, bienvenidos. Este es un programa de miércoles. Hoy tenemos Ampay. No, no se me va a caer, no te preocupes, chiqui. Ah, el lacito, es que estoy coquete, coquete, coquete. El escándalo de hoy día. Resulta que el novio, por fin Vanessa López, se sentía que estaba enamorada y que había encontrado el hombre de su vida en este hombre que la acababa de llevar de paseo, que le había dado todos los gustos, que le había comprado todo, que le hacía sentir como una reina. Resulta que a ese novio, sí, al mismo, al pegalón, al que una vez encontramos en una discoteca y se puso todo patán y malcriado, pues el mismo. Esta vez, miren las imágenes que tenemos. Son imágenes de él con una chica en la piscina. La Johnny Silva se llama, bueno, realmente el nombre, el Johnny, el Johnny, el Johnny para los amigos, el Johnny. El Johnny estaba en la terraza del edificio donde vive, en la piscina que hay ahí o el jacuzzi, lo que hay ahí, con una chica que estaba desnuda, completamente desnuda, y que ante sus ojos se comienza a vestir, por lo menos la parte de abajo del bikini, porque la de arriba parecía que hacía mucho calor y estaba, ¿no? Estaba en toples, haciendo toples en el edificio. Bueno, las imágenes se las mostramos hoy a Vanessa López y ella en un rato se va a conectar con nosotros y también se va a conectar con nosotros el Johnny, el Johnny, el de Lampay, que ahora dice que estaba ebrio, que no se acuerda de nada, que prácticamente estaba en estado inconsciente, que no sabe qué pasó. No sabe qué pasó. No, nosotros te vamos a refrescar la memoria hoy, ¿no? La típica, no, estaba mareado, no sabía. Ah, sí, claro, no estabas mareado para organizar una fiesta en tu departamento sin la presencia de tu novia. Bueno, pero Laura Borlini está acá justamente para que me aclare ese tipo de cosas. Laura, ¿cómo estás? Laura, tú eres psicóloga y yo realmente no entiendo. Yo quiero saber un poco, para que la gente sepa, ¿cómo es la personalidad de un hombre como Julián Zucchi? Porque hay mentirosos a los que, bueno, la mentira le sale, digamos, ya sabemos que son mentirosos profesionales, pero Julián Zucchi intenta creerse sus propias mentiras e intenta que todos creamos que lo que él nos dice es la verdad. Yo creo que él no ha sido, como no ha sido una persona mediática, ha sido conocido, famoso, pero no mediático, de dar que hablar en el día a día, ¿no?, de estar metido en escándalos. Bueno, tenían una vida más bien discreta los dos. Tenían una vida tranquila, discreta, es más, muchos admirábamos esa forma de llevar la relación, ¿no? Yo decía, qué manera, 11 años juntos, los dos llevándose bien. Claro. O sea, yo decía, qué maravilla, cuál es su secreto. Les dije cuando estaban sentados acá, un día como pareja ejemplar. Pero de repente fue verdad, Magali, de repente fue verdad, pero como en cualquier relación, siempre los primeros años son maravillosos, después más o menos se estabiliza y luego las parejas, las parejas que realmente están hechas el uno para el otro, pueden durar toda la vida y pueden ser viejitos y felices. Muchos de los otros nos quedamos en el camino, porque tal vez no era la persona adecuada para nosotros. En el caso como en otros casos. Las parejas, es cierto que van teniendo, van apareciendo problemas conforme pasan los años, tú vas notando más los defectos en la otra persona, es totalmente normal y humano, ¿no? Y ahí vas aprendiendo a saber si realmente amas a esa persona, a pesar de sus defectos, o ya no soportas, no aguantas y chao, ¿no? Y la relación se queda en el camino. Pero aquí, en esta relación, la, digamos, la cuestión importante ha sido la infidelidad de él. O sea, que él ha sido infiel. Él ha sido infiel y eso ha quebrado la relación de confianza. Entonces, no es que esta relación se haya roto por la, no sé, lo aburrido, la rutina, etcétera, etcétera. Bueno, por lo que estamos viendo, sí, y como muchísimas, pero muchísimas parejas. Ellos son un, bueno, un granito de arena en un mar gigante, en una playa gigante, porque la infidelidad, realmente las estadísticas y lo que vemos los psicólogos en el consultorio es que la infidelidad se da muchísimo. ¿Todo el mundo es infiel? No, hay muchas personas fieles, 100% fieles, que de repente durante toda su vida no, digamos, no toman esa mala decisión jamás. Pero muchísimos. Y yo diría, a veces me preguntan, ¿no? Ya, ¿cuál es la estadística? Yo veo muchísimos más hombres infieles que mujeres. Por más que por ahí me digan, leamos, que es, digamos, más o menos parejo, en el consultorio lo que se ve es muchísimos más hombres infieles que mujeres infieles. Y, bueno, Julián es uno de ellos. Pero además un hombre que en principio tú podías haber pensado, bueno, tuvo un tropezón, un no, se fue a Argentina, él dice que estaban como que peleados, separados, ¿no? Él solamente dice que fue a tomar un vino con una amiga, pero luego, porque él lo niega, él niega tanjantemente que él haya sido infiel, pero sin embargo luego Yida le saca la careta y dice que vio textos, que él se creó un Instagram falso para comunicarse con esta mujer. Entonces, eso ya le apagó las cámaras de la casa donde él estaba ahí en Argentina. Entonces, esto ya no es que tú un día hayas perdido la cabeza por alguien, no, es que tú ya lo planificaste. Querías seguir en el engaño, en la mentira, y para eso te haces un Instagram falso, para esto apagas cámaras, para esto mientes y para esto, para una mentira, tapas con otra mentira y todo esto se hace un bolondrón. Sí, y las personas que hacen este tipo de cosas como Julián, yo siempre les digo cuando los tengo en sesión individual, tú no tienes una idea del dolor que le estás causando a tu mujer, a tu pareja. No tienes una idea, además, las secuelas, las consecuencias de esa infidelidad, porque en el caso de Yida, como muchísimas otras mujeres víctimas de infidelidad, baja la autoestima, pierden el control, se meten luego muchas veces en relaciones que no les traen nada bueno, o de repente nunca más confían en el amor y nunca más se quieren enamorar. Bueno, ella ha vuelto a confiar, ella ha vuelto a confiar, pero habría que verlo. Claro, hay un tema que también nos preocupa, cómo una reportera, una persona como Priscila Mateo, que puede ser mi reportera, como puede ser una ingeniera, una trabajadora, una enfermera, lo que sea, cómo hace match en esta relación que todavía no está, digamos, terminada al mil por ciento, que todavía ellos tienen muchas cosas que hablar, muchas cosas que arreglar. ¿Cómo así piensa esta chica y cree en la palabra de un gran mentiroso? ¿Qué hay ahí? Hace un tiempo nosotras conversamos, no sé si recuerdas, sobre esta psiquiatra famosísima que se llama Marian Rojas, que siempre habla de que cuando nosotros conocemos a una persona, antes de llegar a enamorarnos, tenemos que preguntarnos, ¿me conviene? ¿Me conviene? Con el cerebro, no con el corazón. Exacto, porque ella cuenta la historia, así muy rapidito, pero como para graficar, ella cuenta la historia de una amiga doctora que la llama una noche en el hospital y le dice, baja que te quiero contar algo que no sabes. Ya, y le empieza a contar que se enamoró de un médico del hospital, que es lo máximo, que es un media naranja, que nunca se enamoró de esa manera. Y le dice, ¿pero ese doctor no es casado? No, sí, lo que pasa es que se acaba de separar y su mujer está viviendo ahí en la misma casa, pero dice que por fin llegó alguien a su vida que le va a dar el empujoncito para salir de ahí porque se queda solo por los hijos en la casa. Entonces, Marian Rojas le dice, yo no me metería con un hombre que recién supuestamente se está separando y que tiene tres hijos chiquitos. Y, bueno, la chica dijo, no, vas a ver, se separa ahorita. Y Marian Rojas dice, han pasado tres años, mi amiga no para de llorar todos los días, se ha convertido en la amante y él nunca dejó a su mujer. Y ella recomienda siempre. Cuando nosotros conocemos a una persona y queremos, y ya nos gusta, nos enamora, tenemos que pensar, ¿me conviene? En el caso de Julián y Priscila, la reportera, también en este caso ella debería pensar, me conviene meterme en una relación donde él está diciendo, el día que esté con alguien de manera seria, voy a oficializarla o voy a llevarla a mi casa, etcétera, etcétera. O voy a presentarle a mis hijos. O voy a presentarle a mis hijos. Mientras tanto, la hace entrar como clandestina a su casa y la saca como clandestina. Esa es una humillación pública que cualquier mujer que se quiere y se valora dice, ¿qué te has creído que a mí me vas a tratar como una clandestina, ocultar, salir avergonzada de un lugar en la madrugada? No. O sea, ahí nomás ya te das cuenta que ese hombre no te valora, no te respeta. Lo que pasa es que cuando una relación recién comienza, como ellos, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo, yo me imagino que se deben gustar un montón y están en etapa de enamoramiento donde las hormonas están a mil. Oye, se deben gustar un montón, pero él no se está portando como un hombre enamorado. Exactamente. Él no se está portando como un hombre que está enamorado de Priscila. Él, lo primero que hace es defenderse él, ¿no te das cuenta? Primero se defiende él. Cualquier cosa, la culpa es del resto. Ella quiso venir a visitarme. O sea, no es que yo la invité, le dije, ¿puedes venir a verme? No. Claro. Ella quiso, toda la culpa es del resto, no es de él. Y una persona que no asume eso, para mí me parece que tiene unos rasgos medio narcisistas. Sí, y bueno, en ese caso, lo que todos hubiéramos esperado al ver esas imágenes es que tal vez, así como el carro llegó, entró al estacionamiento, tal vez la hubiera recogido también del estacionamiento, de alguna manera protegiéndola, de que la pudieran ver, de que pudieran hablar, pero también esto me habla de otra cosa que las mujeres equivocadamente hacen, estar muy disponibles. Pero es que no sabemos, Magali, porque ahí de repente ella fue a conversar y a decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, necesito conversar contigo. No lo creo. Podría ser. Bueno, tú debes saber muchísimo más que yo, pero no necesariamente que ella vaya es que se ponga en bandeja. No sabemos qué es lo que está pasando. Dime, para que tú le aceptes a un hombre a las once y media de la noche, oye, ven y te vas, para que estés un par de horas y encima ni siquiera te acompaña al taxi hasta las dos y pico de la mañana, es, o sea, ¿tú qué eres? Una chica a la que se llama por teléfono delivery, una chica delivery, oye, ¿puedes venir? O sea, para ahí me parece que a veces las mujeres no nos damos un lugar, el lugar que debemos dar, porque todo empieza porque te valores tú y te respetes tú. Oye, lo siento, es muy tarde, yo a esta hora no voy. Yo pienso que esas cosas las aprendemos bien, bien, bien con los años y la experiencia. No sé si cuando somos muy jóvenes, tenemos... Tan jóvenes, Priscila tiene 32 años. 32 años. Yo te acepto eso a los 18, a los 20, ya te acepto. Pero de repente... A los 23, ya. No sé qué tanta experiencia, en todo caso, ella tenga de vida, qué experiencia tenga con los hombres, no lo sé. No sé cuál es su caso particular, pero muchas veces cuando nos enamoramos tienes toda la razón del mundo que perdemos los papeles y muchas veces hacemos por impulso cosas que luego nos terminan dañando, porque al final la que más ha salido dañada en todo esto es Priscila. Sí. Y qué pena tener que empezar una relación que me da la sensación que ella está muy enganchada, muy enamorada, o por lo menos muy ilusionada. Creo que, bueno, que al final la que más dañada va a salir es ella, ¿no? De todo eso. Es una lástima, pero por lo menos que le sirva como espejo para muchas otras personas que nos están viendo y más o menos como tú dices, hacerse la gran pregunta, porque de verdad a mí la postura y la posición de Julián Zucchi no me preocupa. Me preocupan las mujeres como Priscila que se pregunten esto, este hombre, ¿me conviene? Me conviene, así es. Una pregunta importante antes que te lances a la aventura de enamorarte, de volverte ciega, sorda y muda. Así es, debemos preguntarnos me conviene y en todo caso esperar un tiempo, ¿no? Esperar un tiempo para ver qué pasa. Que las cosas se calmen y ver qué tanto hace ese hombre para realmente conquistarte, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Estás hablando ahora sobre este tema. Ah, no, ¿cómo superar a tu ex y volver a ser feliz? ¿Cómo superar a tu ex y volver a ser feliz? Es un curso que ya está a la venta con un precio especial. La vamos a inscribir a Vanessa López también ahí. Por mes de lanzamiento, de verdad, aprovechen porque es genial. Tienes todas las herramientas para poder superar a un ex que te duele muchísimo. www.lauraborlini.com lo pueden encontrar. Gracias, Laura. Gracias, Magali. Ahora sí, nos vamos a un corte y volvemos con las imágenes de este escándalo que implicaba Vanessa López que creyó haber encontrado el galán perfecto. Sin embargo, este galán perfecto la engañaba con otra chica, como vamos a ver en estas imágenes. Volvemos. Con beta al toque. Bueno, Vanessa López, todo el mundo sabe, la hemos visto paseándose por Miami con un novio que ella llama engreidor, que dice que según ella es un pan de Dios buenísimo y que ella está muy, muy enamorada. Este chico que se hizo tristemente conocido en la farándula porque un día atacó a un equipo de investigadores del programa, de mi programa. Bueno, este tipo que se portó de forma tan patán ahora, pues ha sido visto justamente el día lunes en que él dice que estaba peleado, que habían terminado con Vanessa López, que oportuna su terminación, ¿no? Que habían peleado, que habían terminado, bueno, a él se le ve disfrutando su soltería con una mujer que no es Vanessa. ¿Está calata? ¿Está calata? ¡Ay, pi, 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 no vane, parece que una vez más adornaron a mi causa y vean como su malcriado la pasó bien con otra que no es ella. ¡Pare, señor editor! Antes de entrar a los detalles de estas imágenes, veamos cómo ella sacaba cara por su faltoso. La verdad que es súper tranquilo, ese día habíamos tomado un poquito, estábamos entre amigos, pero él es, le juro que no sé nada, es un pan de Dios. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¡Mana, qué fue, quedaste payasa, pan de Dios, dice! Mejor alcancenle agüita de azar a la ex de Tomate, que de tranquilo su malcriado, no tiene nada, sino miren lo que hizo el lunes por la tarde en la terraza de su departamento en Surco, a plena luz del día, y frente a casi todas las miradas, se pasó el choni. Desde la vereda de al frente lograron captar el momento en el que la firme de la López le alcanza algo a esta chica que está en toalla, para que se la quite y ¡zas! ¡No, manda! La flaca quedó como Papalindo, la trajo al mundo. ¡No puede ser! Miren cómo ella se pone la parte inferior de la ropa de baño, y él mete la cabeza donde no debe, para que ella dé la vuelta y muestre sus atributos, ¡maldita! ¡Van y aquí está mi hombro para que chilles! ¿Eso? ¿Está calata? Sí. ¿Está calata? Ajá. ¿Está calata? Ajá. ¿Está desnuda? Sí. ¿Eso cuándo ha sido? El día lunes. El día lunes. ¿El lunes? Ajá. ¿Está desnuda? Sí. ¿Está desnuda? Está desnuda, le estoy viendo todo. ¿Sabes quién es esta señorita? ¿Sabías que él estaba con esta chica? No. ¿Qué voy a decir? Él está en la línea, sí. Estaba viendo para su casa. ¿Lo creíste capaz de hacer eso? No. Sí pues, su malcriado estaba en línea cuando nosotros le mostrábamos que es lo que él había hecho el día lunes. ¿Qué es lo que él te decía? Porque tú lo oficializaste, incluso pechaste por él la actitud que él tuvo con nuestro equipo incluso. Ni siquiera te puedo decir nada ahorita. Te lo juro. Te decepciona. Mira, yo ya estoy tan curtiada que como que una raya más al tigre. Uno más para la lista de la Bane y pensar que babiaba por él. ¿Encontraste el amor entonces? Sí, obvio. ¿En amor? Sí. Y pinchamos tu globo del amor, mana. Ese disque amor que empezó hace unos meses cuando se puso malcriado con nuestro equipo, poniendo tú el pecho por él. El mismo que te llenaba de regalos y que te llevó de viaje para engreírte y quien ahora te hace derramar lágrimas, haciéndote pasar por el momento más humillante. La verdad es que estoy en shock. No pensé que esas imágenes iban a ser tan fuertes. Claro, te veíamos súper ilusionada. ¿Él te dijo qué estaba haciendo ese día? Te juro que estoy en shock. No puedo. Porque al día siguiente de esto te comentó que debimos ir a ir a Cala a compartir el vino, incluso a recogerte. Se fueron, estuvieron bien. Te lo juro que no puedo responder. Te estoy en shock ahorita. ¿Ustedes en algún momento tuvieron alguna pelea? Eh, una discusión el fin de semana, domingo y lunes. Chicos, por favor. Ustedes quieren estar sola. Y es que el tal Choni no solo es faltoso, sino carepalo. Porque al día siguiente de pasarla bien con esta flaquita del video, él fue a la casa de la ex de Barraza como si nada. Todo el echugón camina a su lado para ir juntos a un local barranquino, donde celebraron el cumple de una amiga. Ella ni se imaginaba que a su flaco al recontra buena gente le haría esto. Me imagino que con esto ya das por terminada esta relación o vas a esperar conversar con él. No, no, chicos, necesito estar sola, ¿ok? ¿Podemos hablar con él que está en línea? No, llámenlo a él, busquen que es donde vive, si quieren búsquenlo a él. ¿Te vamos a seguir viendo con él? No, no. No, chicos. Por las experiencias me imagino que tú sacabas la cara por él en el momento. Cueñas el pecho y cómo te paga, ¿no? Ya, chicos, gracias. Gracias. Chao. Chao, Vanesita. Te dejamos para que reflexiones y de pasada para que chilles. ¡Qué malo es el Johnny! No solo es malcriado de cara, sino de corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. A ver, ponme las imágenes para verlos. Están en la piscina que está en la parte de la terraza de este edificio donde vive el Johnny. Ya, eso fue el día lunes y la chica está envuelta en una toalla y luego se pone su hilo dental, se saca la toalla, lo hemos tapado porque son imágenes censuradas. Ella está totalmente desnuda. Se pone su hilo dental al costado de él, está en toples, no tiene brasier arriba, no tiene la parte del bikini de arriba. Y miren las confianzas, ¿no? Porque estás con una mujer que está sin ropa interior a tu lado. O sea, él está sin la parte de arriba del polo, ¿no? Solo está con ropa de baño. Al parecer han estado ahí en la piscina. Nosotros solo tenemos estas imágenes que fueron captadas desde abajo del edificio, desde la parte de abajo de la calle, desde el otro lado de la calle, ¿no? De frente a este edificio y se ven ahí, él dice que ha estado bajo los efectos del alcohol. No, no se ve más gente ahí, para empezar. Él dice que había más gente, pero ahí no vemos más gente más que a dos personas. A esta chica de la que ya sabemos su identidad, pero que no la vamos a decir aún. Y a él, miren la confianza, tiene toda su anatomía frente a la cara de él, ¿no? O sea, para que además tú te quedes desnuda al costado de un hombre, es porque le tienes confianza, ¿no? Ella se quita la toalla y está desnuda totalmente. Y delante de él se pone el hilo dental ahí, a vista y paciencia de todo el que pasaba por la calle y podía haberla grabado. A vista y paciencia de cualquier vecino de ese edificio que también podía haber grabado. Pero bueno, nosotros estamos conectados con Johnny Silva, el Johnny que quiere hablar, el protagonista de este Ampay. A ver, ¿hay alguna disculpa para esto, Johnny? Para una infidelidad, ¿hay una disculpa? Creo que el término de infidelidad lo vamos a dejar para el final de la entrevista. ¿Por qué? O lo que vamos a comentar en lo que estamos conversando ahora. Mira, yo no soy tu novia. Porque de alguna u otra forma... Yo no soy tu novia, yo soy una periodista que te está interrogando sobre hechos. Nosotros somos especialistas en Ampays. A nosotros la gente puede ver una imagen, podemos ver una imagen de dos personas besándose y las personas ampayadas dicen, no, es el tiro de cámara, no es lo que se ve. Estamos acostumbradas a que la gente ampayada niegue lo evidente, Johnny. Ok. Bueno, Mali, te voy a comentar un poco lo que sucedió como tal. Con Vanessa, nosotros tuvimos una discusión que nos llevó a terminar por parte de ella el día domingo como tal. Y nosotros, o sea, tuve una fiesta dentro de mi casa, que es lo más normal, creo. Lo que sí no es normal y no defiendo son las imágenes que han celebrado en televisión. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime, no, pero un momento. Así son las fiestas normales, o sea, tu novia te termina o terminan o discuten y tú inmediatamente armas un tonazo y al tono, ¿no?, al tono entran chicas que se quitan la ropa delante tuyo. No, Magali, yo, Vanessa, perdón, yo, Magali, en verdad, de alguna u otra forma, sí, creo que esto fue un error como tal, esas imágenes son un error. Ha habido una falta de respeto a Vanessa independientemente de que nosotros habíamos culminado la relación el día domingo. Oye, ustedes han culminado el domingo y el martes tú has ido a buscarla para salir. O sea, eso no es terminar, eso es tener una pelea de enamorados. O sea, por horas te peleaste con ella. O sea, una discusión... Magali, nosotros cuando yo vine a conversar con ella... Una discusión no es un terminar. Sí, perdón. Cuando yo vine a conversar con ella, inclusive, si tú has tenido la oportunidad de que nos han visto tus hurracos o reporteros o algo, nosotros no quedamos en regresar. Nosotros quedamos en evaluar si inclusive podíamos regresar como tal. Ahora, las imágenes, estas imágenes han salido como tal en el mismo día. Nosotros no los andamos siguiendo para empezar a ustedes. Yo estoy suponiendo... Nosotros ni siquiera sabíamos que habían ustedes discutido. La farándula no nos manda tarjetas de invitaciones cada vez que discuten con sus parejas. Yo estoy suponiendo, no estoy afirmando, como en el reportaje lo que yo observé es que como se dice que hemos estado en Cali y todo eso, bueno, es lo que estoy suponiendo como tal. Bueno, y nosotros quedamos en evaluar si es que íbamos a regresar. Ahora, esta entrevista como tal la estoy brindando por Vanessa o el interrogatorio, como tú lo llames, porque sí siento que Vanessa ha sido una persona súper... Se ha portado súper bien conmigo, súper espectacular. Yo, Vanessa, la quiero, la adoro. Esto ha sido un error como tal. Por eso yo el día de hoy vine a conversar con ella. ¿Qué exactamente ha sido un error, según tú? ¿Qué explicación le has dado a Vanessa? ¿Qué explicación le has dado a Vanessa? Yo conozco a Vanessa. Si yo conozco a Vanessa y yo sé que Vanessa no iba a confiar netamente en lo que yo le iba a decir. Yo estoy en la casa de Vanessa desde hace aproximadamente unas cinco o seis horas como tal. Y bueno, y Vanessa sabe que yo tengo cámaras en todo el espacio de mi departamento. ¿Y ya se las mostraste? ¿Y ya se las mostraste? ¿En tu dormitorio también tienes cámaras? ¿También tienes cámaras? También tengo por un tema de seguridad. Ah, ¿en tu dormitorio también? También tengo, también tengo. ¿Y ya se las mostraste? ¿Y ya le mostraste? ¿Ya le mostraste las imágenes? Sí, ya se las mostré. Ah, ya se las mostraste. Le mostraste las imágenes porque inclusive han dejado de ver que solamente yo estaba con esa persona y había más personas dentro de la reunión que hicimos. ¿Y Vanessa te ha creído? ¿Y Vanessa te ha creído? Bueno, yo le he mostrado las imágenes, le he mostrado los fragmentos, le he dado acceso a las cámaras de seguridad de la casa como tal, porque en todos los espacios hay cámaras a excepción de algunos, un cuarto de visita, si es que no me equivoco como tal, pero dentro de todos los espacios comunes hay cámaras de seguridad. La mayoría de la gente tienen espacios comunes, puede ser en los pasillos, la cocina, la sala, pero nunca en el dormitorio. Lo que pasa es que yo tengo dentro de mi dormitorio, yo tengo una terraza y esa terraza da acceso al otro edificio que está al costado, por lo tanto alguien podría entrar a robar y yo viajo constantemente y no se queda nadie en la casa. Bueno, yo no soy Vanessa, yo no soy Vanessa, o sea, ¿Vanessa cree que es normal que tú hagas esos tonos con chicas calatas? No, Vanessa, Vanessa no cree que es normal, yo estoy totalmente arrepentido por lo que ha pasado, yo he conversado con ella, nosotros no hemos retomado nuestra relación, yo por mi parte y por todo lo que Vanessa de alguna u otra forma se ha portado conmigo o cómo se ha desarrollado nuestra relación, estoy dispuesto a, de alguna forma, hacer todo lo posible para poder recuperarla. Yo sé que he cometido un error, yo le he mostrado las cámaras para que ella vea que efectivamente yo no estaba solamente con esta persona, que no ha habido un tema de infidelidad, ya se la mostré y en realidad espero que de alguna u otra forma, ella me pueda disculpar por esta falta que de algún... Sí, pero yo creo que hay que ser bien tonta, hay que ser bien tonta para creer que estabas con una chica calata y que no pasó nada, hay que ser bien tonta si es que Vanessa te cree ese cuento. Además hay otra cosa, yo te estoy diciendo lo que yo creo, ah no sé, yo mientras no vea las imágenes de tus cámaras, yo a ti no te creo y no sé si realmente lo que le has mostrado a Vanessa son realmente imágenes de cámaras que dices tener en todo tu departamento, porque ella bien puede estar en una posición que de repente no quiere terminar la relación contigo, porque considera que eres un buen novio, eres regalón, la llevas de viaje, de paseo, hace mucho que ella no tiene una relación de este tipo y de pronto que está buscando que tú te disculpes públicamente, te arrastres como un gusano públicamente para que ella pueda salir y decir dignamente, ay bueno, le voy a dar otra oportunidad porque nada se ha, digamos, probado. Bueno, yo creo que la primera falta de respeto es que tú invites a una mujer a tu casa, la otra es que estés ahí con una chica que está calata a tu lado, que se ponga la ropa interior delante tuyo. ¿Cómo se la quitó? No hemos visto en esas cámaras, pero de que se pone, ha estado sin ropa interior mientras conversaba contigo. Sí, desafortunadamente el extracto que tienen no genera el contexto total de la situación como tal, Johnny, Johnny, no hay contexto, ahí no hay contexto que darle, el hecho es uno, es uno palpable, estás con una mujer calata ahí, ¿qué hacía con una mujer calata teniendo novia? Magali, yo estoy, Magali, yo estoy aceptando mi error, yo he hablado con Vanessa, yo le he demostrado, yo no he tenido ninguna prueba preparada porque apenas Vanessa me dijo necesito que me aclarece esto, yo he venido a su casa. ¿Y la chica se quedó a dormir? ¿La chica dormía en tu casa? ¿Se quedó a dormir en tu casa? ¿Dormía en tu casa? No, 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 porque yo agarré y yo me desperté como al otro día como a las 5, 4 de la tarde. Si es que no me equivoco. O sea, de boletazo se quedaron ahí todos. No, 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 5, 4 de la tarde. O sea, ¿se le ve salir a la chica de la casa una hora determinada? ¿En los videos? No, en los videos no, yo digo, ¿podrían salir otros videos? O sea, si pueden salir otros videos de ella saliendo de tu casa, que no se quedó a dormir. Sí, claro, o sea, no debió haberse quedado dormido, el chofer la ha llevado. Ah, el chofer la llevó. ¿Y de dónde salió la chica? O sea, la lleva y la recoge. No, 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 es que no era una sola chica, era un grupo de personas. ¿Habían otras chicas más? No, 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 ella era la única chica. La única chica. A nosotros no nos consta que hayan más personas, ¿no? O sea, solo debimos a ti y a ella, no nos consta. Entonces, lo que tú hiciste en ese... Si había más gente, si había más gente, entonces era una encerrona eso en tu casa. No lo considero así, Magali. Ya, bueno. Bueno, ya esas son tus explicaciones finalmente. Yo no te creo, pero yo no soy tu novia. A ver, tu novia, Vanessa. Yo sé, yo sé que no me crees, yo sé que no me crees, pero yo estoy frente a cámaras porque en realidad sí le quiero pedir una disculpa a Vanessa. Yo sé que va a ser muy difícil, además lo más probable es que quizás ni siquiera podemos retomar la relación, pero sí siente que lo merece. Es una chica, de mi punto de vista, espectacular. Cualquier persona quisiera estar con ella, muchas cosas que inclusive se dicen o se dijeron no las considero verdad. Y por eso es que de alguna u otra manera siento que ella se merece las disculpas, mis disculpas. Le quiero pedir disculpas a Vanessa por esas imágenes. No, de alguna u otra forma, no reflejan el sentimiento que yo tengo por ella. Pero se supone que si la amaras, si la amaras como dices, no se hace eso, no tendrías que estar pidiendo disculpas. Sí, sí, creo importante de alguna u otra forma poder exponer un poco cuáles son las situaciones, cuál es el sentimiento de todo esto, lo que está pasando. En una entrevista... Y nada, independientemente de eso, muchas gracias. Ya, en una entrevista que tú le das a mi reportero antes, porque no sabíamos si te ibas a enlazar, tú le dices... Sí, claro. Yo no me acuerdo de esas imágenes, me estoy enterando por tu video. O sea, como si no hubieras estado ahí. Inclusive nosotros, no, no, nosotros con mis amigos o algo, como personas jóvenes y todo esto, bueno, estábamos entre copas tomando como tal. Tenía algunos flashbacks de las situaciones como tal. No recordaba exactamente esa situación. Vanessa, quiero hablar con... Vanessa está ahí, ¿verdad? Pero no hay nada que se pueda negar frente a las imágenes. No, pues. Vanessa, ¿estás ahí? Vanessa, ¿tú le crees, Vanessa? Vanessa, ¿le crees? He pasado por tantas cosas, Magalí, que, ¿verdad? Y a mí se me hace súper difícil creerle, ¿no? Es lo más natural, es lo más natural. Pero bueno, él ha venido de esta... Ni bien se enteró de eso, ha venido como un loco a mi casa a enseñarme las imágenes de su departamento, de las que tiene adentro. Él sí tiene cámaras en su cuarto, porque... ¿Y qué has visto en esas imágenes que dices tú, él te ha mostrado? Sí, porque he estado viendo todo el lunes, me pasé toda la tarde viendo el tema del video y, bueno, solamente se ve que él entra a su cuarto, porque es la terraza, la piscina, una sala y su cuarto. No hay nada más. O sea, esa terraza que hemos visto, donde lo hemos visto a él con la mujer desnuda... Es un dúplex. Ya, pero esa parte de esa piscina da a una terraza que da a su dormitorio. No, no, no. Es la terraza, la piscina, ahí hacemos la parrilla. Dentro, pasas la mampara, hay una sala y más allá todavía está. Al fondo está su cuarto. Ya, ¿y qué has visto en esas imágenes? En su cuarto tiene otra terraza. ¿Has visto imágenes que te han dejado satisfecha? ¿Has visto... No. ¿Ah? ¿Lo que has visto te ha gustado? No. No, por supuesto que no, porque se ve cuando él la mete a la mampara, a la chica, por la cámara que está ahí en la sala, se ve que ella se mete al baño y él se va a su cuarto y luego ella sale vestida. Y se sientan en la sala de estar a seguir tomando con las otras dos personas que estaban ahí. Ya. Después se ve que él se queda dormido en el mueble y, bueno, se empiezan a ir y, bueno, lo dejan ahí solo, ¿no? Y también hablé con la trabajadora que está en su casa. Ya. Y también, bueno, he estado ahí todo el rato, la conozco y me ha dicho y me ha perjurado y perjurado. Sí, ¿tú le crees? Porque me tiene un gran cariño y, bueno. Y ahí, ¿conoces a la chica? Te estoy diciendo que yo estoy... ¿Conoces a la chica? No, qué voy a... Dios mío. Esa tiene pinta de ser ya sabes qué cosa, qué la voy a conocer, ¿no? ¿Y ella te escribió alguna vez? ¿No dice cierto que ella te escribió? Sí, me escribió a la conchuda preguntándome sobre mi marca de ropa que yo tengo. Ya, pero él dice, él ha dicho en una entrevista que le hace mi reportero hace un rato, él le dice que conoce a esta chica hace 20 años que la conoce. ¿Qué es su amiga? No, no, no es su amiga, la conoce todo y yo le digo, pucha, ¿qué tanto la debes conocer para que ella... O de repente la chica ha estado con algún, no sé, a qué habrá tomado, porque una persona normal, ni con cuántas copas encima, yo creo que saldría desnuda. Al frente de ese edificio hay edificios donde viven niños, o sea, a mí no me cabe la cabeza qué clase de mujer es esa, si se le puede llamar mujer. Sí, pero le tenía una gran confianza, le tenía una gran confianza a tu novio, ¿no?, para estar ahí feliz y contenta, solo con toalla. ¿Quién sabe? De repente estaban en la piscina, pues. Hay mujeres y mujeres. Nosotros, no sé, ¿te suena este nombre, Joan Mary Bravo Infante? No. Es, aparentemente, sería la, sería, porque no lo afirmo, sería la chica que estaba ahí haciendo striptease en la terraza de tu novio. ¿Ella no es la que te escribió? Yo pensaba que le iban a pagar algo. ¿Ella es la que te escribió? Claro, ella me escribió, pero ella me escribió en el 2019 para pedirme mi ropa, la que yo tengo en mi tienda. Cuando yo entro de su Instagram para ver quién era, me doy con la sorpresa de que había una solicitud que me había escrito para pedirme ropa. Ya, pero tú, entonces, al ver las cámaras, porque dices que has visto las cámaras, entonces las has debido reconocer ahí, las has visto, ya las has visto, has visto que se... No, 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 porque yo nunca en mi vida la he visto, nunca en mi vida la he visto, o sea, veo el Instagram y veo la cámara, obviamente se ve un poco borroso, no la saco en sí. Para mí nada más es una chica de mal vivir, por así decirlo, o sea, no sé a qué se dedicará, pero no lo sé. Pero pregúntale a Johnny, pregúntale a tu enamorado, él debe saber a qué se dedica, quién es, de dónde la saca, porque no creo que vaya a la puerta de su edificio a hacer pasar a todas las personas que casualmente pasan por ahí. Una de nuestras discusiones, una de las cosas por las cuales yo terminé con él el domingo es por el tema de que él es muy confiado con la gente, él quiere ser bueno con todos, con todos quiere ser amable, a todos quiere engreírlos, a todos quiere, con todos, todos quiere portarse así, digo, hombre, mujer, mis hermanos, mi familia, a todos, él es así, por eso algunas veces lo agarran hasta de imbécil, no sé. Ay, no veo que lo hayan agarrado de imbécil ahí, ¿ah? Ahí yo lo veo disfrutando del momento. Sí, yo tampoco, yo tampoco no. Yo no lo veo que lo estén agarrando ahí de nada, de tonto, no. Él está pasando un buen momento. Yo no voy a volver a pisar ese departamento, yo no voy a volver a pisar ese departamento. Entonces, para yo volver a ir a su casa, él tiene que comprarse una casa nueva. Pero dime, o sea, ustedes van a continuar su relación. ¿Has aceptado las disculpas que él te ha dado? No, no, él, no, no le he aceptado nada, porque ahorita yo estoy súper mal, a mí me dio como un ataque de ansiedad, porque para mí es algo chocante, porque es una persona a la cual yo quiero mucho. Es mi novio, ¿me entiendes? O sea, es como que a cualquiera se pondría en la situación que me pongo, me puso a gritar, me puso a patalear, me puso histérica, porque cuando yo me pongo así es como que no me puedo controlar. Claro, porque, o sea, no podrías tener una discusión, no podrías tener una discusión con él, porque el hombre va inmediatamente y arma un tono en su casa, ¿no? Yo terminé con él y me llevé todas las cosas de mi casa. Imagínate, con la pinta que tiene de repente ese tipo me podía haber hasta robado, ¿no? Por eso felizmente, gracias a Dios, me llevé todas mis cosas el domingo, terminé con él. Yo no tenía ningún tipo de comunicación con él, él es el que ha venido, se ha aparecido, me quería pedir disculpas. Sí, te puede pedir disculpas, pero tú sabes que una falta de respeto tan grave como la de él es algo bien difícil de superar, porque la desconfianza ya queda. Porque yo siempre digo, a ver, si las cosas pones al revés, si tú te pones al revés y le digo, ¿tú me perdonarías eso? O sea, si yo estoy en una terraza con un chico toda desnuda, ¿tú lo harías? Es difícil, es difícil. No pueden escudarse, ah, porque terminamos y ya, ¿no? Pero bueno. No, esa no es una disculpa. Cuando toma, es una persona, cuando toma, cuando está en trabas, es una persona, y cuando no, es totalmente otra persona. Sí, pero tú sabes que finalmente, pero cuando tomas y cuando no tomas, es la misma persona, tenga en cuenta eso. Hay mucha gente que utiliza el alcohol, es como los pegalones, el pegalón dice, lo que pasa es que él es lindo, es una buena persona, solo que cuando toma me pega. No, eso es lo mismo. Sí, seguro que sí, pero Johnny jamás es lindo, es lindo todo, pero cuando toma me engaña. Johnny jamás me ha hablado una sola lisura, jamás me ha tratado mal, siempre me ha tratado como una reina. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que en su caso de él es, cuando toma, tú dices que él es otra persona cuando no toma, y cuando toma, te engaña. Sí, bueno. Es lo mismo. Sí, bueno, yo hice los videos, no se ha acostado con ella, por así decirlo, a las secas, no hay agarre. A mí, a mí, a mí, a mí, date cuenta, a mí, date cuenta, ya solamente el hecho que haya llamado a una mujer, el hecho que haya llamado a una mujer y la haya metido a su casa. No, llamó a los amigos, porque me ha enseñado, me ha enseñado la conversación, que llamó a los amigos y esos amigos llevan a las chicas fáciles como la chica que se ve en el video. Pero tú decides, tú decides, si tú amas a una mujer y respetas, tú le dices a tus amigos, le dices, lo siento, discúlpame, pero acá entran ustedes, pero no entra ninguna mujer. Porque tienes una novia que respetar. Al final no me importa lo que haga ella, lo que haga el amigo, lo que haga el otro. Eso era una encerrona, entonces, pues, Vanessa. Me he portado súper bien con él, súper bien con él, me he portado súper bien con él, y él lo sabe. Hasta el día de hoy he sido una persona a uno con él, que lo ha querido, lo ha respetado, he estado siempre con él, no lo sé. Bueno, Vanessa, nosotros solamente mostramos imágenes, el resto, nosotros no somos cuidadores de la vida de nadie. Ahí están las imágenes, tú sabrás lo que haces con esas imágenes. Yo siento que esa chica lo ha plantado. Pero eso no, ¡ay, ay, ay, Dios mío! ¿Cómo lo intentas disculpar, Vanessa? No, Vanessa, a nadie lo planta, a nadie plantan, porque si tú decides no tener una calata al costado, no, pues. Ah, no, sí, claro. O sea que la cuestión era de todo lo que le he dicho en cuatro paredes. La cuestión era que no lo graben, la cuestión era que no lo graben, que no, no, el escándalo. No, por mí mejor, por mí mejor, para sacarme la venda de los ojos, para mí mejor. Bueno, pero parece que no te la has sacado, porque ya lo plantaron al pobrecito chico, lo ha plantado. El pobrecito chico estaba borracho, pobrecito, los amigos malosos le metieron esas malas mujeres en su casa. Él ha estado tomando, él ha estado tomando desde el día de sábado, yo le he dejado totalmente ébrio, yo me he ido de la casa. ¿Y has visto las cámaras de todo el día, ya de todo el día y toda la noche? ¿Ya viste las cámaras? Desde que yo me fui, desde que yo me fui, Magali, yo soy una maniática, él ahorita está temblando como un loco, porque yo le revisé el celular de arriba y abajo con todas las cámaras, todo, todo lo que ha habido y por haber. No se nota muy tembloroso el Johnny, pero bueno, nos ha ganado el tiempo. No, créeme que sí. Gracias, Vanessa. Ya lo veremos en los próximos días cuando te veamos de fiesta con él otra vez. Gracias, Vanessa. Ahora sí, nosotros vamos al corte. Nosotros nos vemos el día de mañana, se quedan con ATV Noticias. Nos vemos. Bye, bye.